muy buenas a todos gente bienvenidos una vez más a mi canal hoy os traigo un vídeo pug mobile que hacía muchísimo tiempo que no que no le dábamos hacía un huevo que no juego al pug mobile estamos en el modo de evento de zombies vamos a seguir yo que sé a este mismo que me da pereza ahí ok parece ser que ya se han tirado un par como no quiera este ahí estamos y ahora que tal están los zombies es la primera partida después de muchísimo tiempo así que vamos a ver qué tal están los zombies que son de resident evil 2 y han hecho un crossover todo chulo madre se ha teletransportado a mi lado de repente o me lo pareció a mí vale a ver qué hay aquí munición de escupet juraría que tengo desactivado no se puede mirar en los armarios aquí no no silenciado no está mal yo optaría por ir donde están los compis lo jodido es cuando no ves a ti que te está disparando amigo te vi vale un tío no quedado como carajo se recargaba vale este botón ok a ver de acuerdo nice Ahí estamos Ok Bueno, pues prosigamos Vamos a recargar por aquí Malo será que no nos encontremos con más gente Dragunov Por lo que tengo entendido, los zombies aparecen por la noche Vale, esto está más looteado que yo que sé Nada Lo bueno es que estamos en zona Lo malo es que no tenemos botiquines ni hostia Pero bueno Pistola No sé si corro más La verdad No hay día El Tyrant se acerca Ahí el buen zombie Dosers Con el sombrerito Y bueno, he estado ahí con gripe Por eso llevo dos semanas sin subir vídeo Que me pegó fuerte la jodida gripe A Uh, he cogido un cuchillo It's a knife Vale, he oído tiros por ahí Oh, nice Prefiero una Thompson Vale Tío, ¿este qué está haciendo? ¿Me está siguiendo? O algo Ornitorrinco Analgésicos Las drogas siempre son buenas En este juego Uop Vamos allá Y el punto rojo Un casco mejor Una granada nunca viene mal Otro casco por aquí Quit de primeros auxilios Quit Granada Vale ¿Dónde carajo? Joder, si se han ido a tomar por saco Los compis Uep Ah, ahí lo veo Moriremos No moriremos Who knows Muchas cosas pueden suceder Venga Ups Vale, hay otro por ahí What What the fuck Desapareció Vale, atentos Chavales Vamos a Cargarnos Vale, me lo he cargado Un tiro en la cabeza Eso mola Ah What Llegó la noche Cuidado Ahora aparecen los zombies ¿No? Según sé Durante dos minutos Y algo Hostia Ah, what the fuck Corre wey Corre wey Pero mueren, ¿no? Sí ¿Y dejan algo? Compensadores Compensadores ¿Qué? Ay, Dios Esto está petado de zombies ¿Eh? Ahora Que os dé morcilla Aquí en Menda Se pira Pero está plagado O sea Plagadísimo Corre Compañero ¿Cuántos asesinados llevo? Los zombies me dan igual Que no los cuentan Madre mía Toma analgésicos Igual así corre más, ¿no? Puede ser Los buenos zombies Ahí Escupiendo Vómitos Ese que está disparando Supongo que será Enemigo, ¿no? Ah, no Es el jugador Number two Hey you Number two Será desgraciado Ah Hostia Corre Lasus No había visto a este gordaco Ay, Dios Está amaneciendo No hay fuego amigo, ¿no? Espero Vale Ahora morirán Imagino Supongo Yo te salvaré Compañero Vale Ahora explotas, ¿no? Ahí estamos Zombie yihadista Así también practicamos puntería Vale Ahora, ya está Bueno El otro se ha ido Ah, no El otro está aquí Lo malo es que no No deja munición O eso parece Así que No sé Por aquí A ver si encontramos balas Malo será Teirán Teirán se acerca Teirán se acerca ¿Qué se va a acercar? Seguro que tiene cosas mejores que hacer Todavía quedamos vivos 28 Tu compañero noqueó A no sé quién Eliminó No sé cuál Vale Hay zombis ahí también Putos Te invito a una bajazú Necesito balas Necesito balas Vale, una mochila con mejor capacidad Hay cosas Vale Muchas gracias compañeros Vale Hay que lootear Chargo policial Cargador Vale Yo lo que quiero es Munición Vamos a ir ahí A ver si hay balas O algo Balas No Atordidora Nunca está de mal Vale Vale Ahí está Pitando Con el claxon Humo No me he partido las piernas Lo cual está bien Es posible que hayas escuchado algo ¿Qué significa eso? Oigo música Que No sé qué significará Esa música Pero no parece que signifique nada bueno Me había dado cuenta que está fuera del coche What Toma por culo el zombie Madre mía Esta es un falle de compañero Pero aquí ¿Dónde está la gente? La zona ya es bastante pequeña ¿Qué pasa con los jugadores? Me ha parecido Me ha parecido oír disparos Por ahí No sé hasta qué punto puede llegar a ser seguro Ir aquí con Con el guiri este Por favor No choques el coche Madre Toma zombies Pero no te choques Contra la roca Compañero Cucu 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 Soy como un topo Me encantaría encontrarme con otros jugadores Empezar a matar Ahí A full Vale Ya no quedaba uno Ay Dios Ay Dios Este tío nos va a matar Tu compañero ha sido eliminado Pero que hay otra roca aquí tío Vale Por ahí cerca tiene que haber Un enemigo Vale Yo voy a salir del coche Porque No me inspira Una confianza Así que Lo siento Lo siento compi Lol Que lejos está Corre Paso 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 Como te llames Madre Los zombies Se están cargando a todo Dios Eh What the fuck 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 Ay Dios mío Tantos locos Ah se han cargado a ese En serio Ah y al otro Fue eliminado Fue eliminado Lol No 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 Me he quedado sin balas Vale Me he quedado sin balas Así que erasus Lo único que puedes hacer Es correr Vale A ver Si no tengo balas Que puedo hacer Lo lograste Joder Ah tampoco tengo balas de estas Bueno Vamos a ver Imagino que ahí Es donde marca En el mapa Donde está el Tyrant Todos mis compañeros Están muertos Vale A mi no me compensa Y donde está el Tyrant Si no tengo balas Así que a ver Si antes Que me pille Otro jugador Y me reviente En cuanto por aquí Munición Se dijo puta Confiaremos en que No tiene puntería Ahí está Bueno se ve hostias Contra otro Si Mientras yo me voy a curar Que listo soy Joder Ya había otro por ahí Corriendo también O sea que hay varios jugadores Parece que por aquí cerca Está el Tyrant Pero necesito balas Así que Esto es lo único Que puedo hacer Huir Vale 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 Corre Corredazos Madre mía Como corre tanto La zona Tengo que ir un poco Hasta tomar por saco Pero bueno Llegaré Esa es la cuestión Cúrate Así que me mate la zona Corre 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 Vamos Venga Lo conseguiré ¿Verdad que sí? Ahí estamos Por los pelos Ahora no me puedo curar más Lo jodido Es que por aquí no hay edificios Vale Más munición no estaría mal A ver A ver si encuentro aquí balas Me va a sacar más Me va a sacar no ¿Verdad? Amigo Amigo Munición basta Vale Perfecto Perfecto Vale Solo quedamos dos vivos En el caso de ser ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver ¿Verdad ¿Verdad? ¿Zona? Bien Vale 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 Esta es la parte jodida En la que estamos los dos tumbados Y ninguno ve al otro Lo cual es bastante jodido Porque me encantaría poder verlo Para acribillarlo a balazos Pero a lo mejor ahora me acribillaré a mí Me cago en diez ¿Será puto? Ah Ahí está Uff Ay Dios mío Casi me mata Con la tontería Menos mal que tío tenía mala puntería Vale Nos hemos cargado dieciocho zombies A un leaker Y a cero tyrant Porque no Lo hemos encontrado Y a un G fase 1 Ni idea Ahora mismo no caigo quién es El G Uff Bueno Nos hemos cargado a tres jugadores Creo que este último era Era un bot Es que a veces no sé por qué Meten ahí a bots Unas veces jugadores humanos Otras veces bots Ahí van mezclando Cosas raras Doble S Eliminaciones La verdad es que tampoco Hemos hecho gran cosa Pero algún día me sacan una partida En la que mate a veinte o treinta personas Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo De Pupg Mobile Al final opté por Instalarme este Y no el Free Fire Porque bueno A ver Es cierto que No sé Why not Es cierto que el Free Fire Ocupa mucho menos Pero Realmente A mí me gusta más Este Lo que es la jugabilidad Porque no se ve El Free Fire Como que le falta Algo Vamos a ir cogiendo aquí Las cosas Entrenamiento Recolectar Ya está Y pues eso Solicitud de amistad Lo veré Cuál es En un futuro Jugaré mejor Modo arcade O uno de estos Porque el modo de evento No está mal Pero claro Con tantos zombies No te puedes enfocar Tanto en En los jugadores Humanos Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo De Pupg Mobile Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Like, compartir Comentar Suscribir Sus It's free A ver si ahora Retomo la actividad En el canal Después de dos semanas Ahí sin subir nada A causa de la Pedazo gripe Que me pillé Ya Bueno Todavía estoy un poco Pachucho Pero bueno Malo será que Que no pueda ahora Retomar la actividad Simplemente tengo un poquito De tos Una ligera mucosidad Pero Pero nada más Así que chicos Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chau Gracias.